Hola como están amigos de YouTube, hoy les traigo un video unboxing de la tableta XP-Pen Artist 12 de segunda generación que con esta versión trae el nuevo lápiz X3 que contiene un chip inteligente que lo que hace es reducir la distancia de retracción de la punta y la fuerza inicial de activación a 3 gramos y eso lo hace más sensible, más cómodo de usar y más cercano a la sensación del lápiz y el papel y acá está la tableta me estafaron con un pedazo de cartón no, mentira es enorme o sea es rosita durazno, bueno no tan durazno pero es rosita bueno voy a dejar acá el lápiz olvides mencionar que el lápiz contiene 8192 niveles de presión con una activación de 3 gramos ay ya quiero probar es súper livianito muy cómodo creo que si no se puede sacar la punta supongo si no se puede sacar la punta, supongo muy cómodo el manual creo que hay acá oh el guantecito eso es lo que quiero probar esto tiene sus puntitas de repuesto voy a probar el guante el guantecito vamos a ver si me cae en mis manos pero mano tengo me queda bien es elastizado creí que me iba a quedar super chico pero nice me siento poderoso acá están sus puntitas de repuesto el anillo que sirve para quitar la puntita del lápiz y cambiarla y su trap con el logo de la marca es un manual de los cables vamos a ver si me vino el cable 3 en 1 si es este y este se ve adaptado como se ve alargando se enredo por el guante ya ve como puse jajaja ay bueno este supongo que es para conectar por si no alcanza este es el cable 3 no todo por el OHM el cable empieza en tipo USB C este es para enchufar la corriente y este para pasar los datos a la computadora y este para pasar la imagen y este para conectar por la tableta la tableta la tableta la tableta la tableta suavecitos los botones chiquitito 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 acá está el para la entrada que cabe que emoción jajaja ajajaja aplúr Crulo supongo que tengo que quitar ah si tengo que quitar este plástico creo que abrí re mal sí, supongo que sí, ahí está es brillante, se ve re lindo pero va a molestar la vista si es que ahí está y acá explica que hay una pantalla protectora encima de la pantalla protectora es mate wow chuli ya quiero probar ya conecte todo creo no sé cómo se prende aprovecho para decirles que la resolución de la pantalla es de 1920 x 1080p que sería full hd tiene un rango de colores de 90% de ntsc 127% srgb y 94% adobe rgb y esta pantalla es laminada lo que significa que no hay parallax que es la distancia del lápiz y la pantalla se ven en otro lado que pasó aquí amiguito este creo que es problema de clip estudio aparece otro lado el pincelito pero que calibre mal voy a probar de vuelta ok para configurar bien el lápiz tenemos que irnos a ver en preferencias y acá en donde dice tableta apretarle acá tableta pc y ahí va a funcionar bien ahora sí es ahora sí y acá les dejo un time lapse pintando el celulomorfo espero que les guste la tableta está recomendadísima en especial para principiantes ya que es una tableta pequeña económica muy buena calidad precio ya que yo compré por 240 dólares pero pillé en oferta así que me costó menos pero expi pen tiene bastantes buenas ofertas así que les recomiendo que aprovechen esas ofertas que tienen yo compré de aliexpress y me tardó un mes en llegar pero llegó y eso es lo que importa les recomiendo que compren porque lo que ofrece esta tableta es una tecnología innovadora además tiene cuatro colores que me olvidé no lo dije están estos cuatro de acá yo elegí el rosado porque a mí me gusta el rosa y bueno eso sería todo este es el resultado espero que les haya gustado cualquier cosa dejen su like comenten si es que les gustó el vídeo porque rara vez es mero haciendo estos vídeos así que si es que me apoyan con un like o compartiendo ya es mucha ayuda así que muchas gracias por ver espero que les haya gustado bye